Nuevamente, quiero agradecer con todo el cariño y con todo nuestro corazón a los miles de cholultecas que nos dieron su apoyo, que nos dieron su confianza al proyecto de la Cuarta Transformación. Vivíamos un mal gobierno de los gobiernos de Acción Nacional y gracias al apoyo, a la confianza de miles de cholultecas ganamos el 2 de junio con un triunfo muy importante para la zona metropolitana al ser una de las mujeres de la zona metropolitana, una mujer joven que tuvo una planilla donde casi el 50% es representado por jóvenes. Hoy nos sentimos muy contentos y agradecemos nuevamente el apoyo de las y los cholultecas por haber votado por este movimiento de la Cuarta Transformación y el día de hoy reafirmo mi compromiso con la democracia. Tiene todo mi respeto las instituciones, el Instituto Electoral del Estado de Puebla, el Tribunal del Estado de Puebla y bueno, hoy reafirmamos el compromiso con la democracia, el respeto a las instituciones electorales porque tengo la confianza en ellos de que van a respetar.